Los pocos supervivientes que hubo se despertaron y no encontraron ningún signo de violencia. El 21 de agosto, pero de 1986, 1,746 personas fallecieron junto con todo el ganado en un radio de 25 kilómetros cuadrados. Lugar, el lago de Nios, en Camerún. Los pocos supervivientes que hubo se despertaron y no encontraron ningún signo de violencia. El lago Nios expulsó más de un millón de toneladas de gas esa noche y una nube envolvió el valle. Los habitantes comenzaron a sentirse profundamente mal, inhalando aire pero incapaces de obtener oxígeno alguno. Incluso murieron las moscas. Se llamó a expertos de todo el mundo para que ayudaran a desvelar el misterio. Los informes iniciales que surgieron de la zona sugerían que había ocurrido una erupción volcánica y que habían sido liberados gases volcánicos, pero esto era un evento sumamente inusual. Muchos de los sobrevivientes informaron que había olor a huevo podrido y pólvora, que es el olor inconfundible del gas de azufre. Y se sabe que los volcanes producen gran cantidad de azufre. Pero cuando los expertos fueron al lago y cogieron muestras, no había azufre por ningún lado. Era muy difícil explicar. Entonces recordaron en documentos antiguos que se había utilizado una gran concentración de CO2 para producir pruebas de estrés en pilotos de combate. Resulta que las concentraciones de CO2 sobre 5% o 10% actúan como un alucinógeno. O sea que ves y sientes cosas que realmente no existen. Y uno de los síntomas más comunes de los pilotos sometidos a esas pruebas es que olían huevos podridos o pólvora. Pero también había otro misterio. Cientos de personas se habían perdido la vida. Pero otros habían logrado sobrevivir de alguna manera a pesar de haber sido expuestos al CO2 de la misma forma que los que fallecieron. Algunos de los sobrevivientes despertaron con personas sin vida a su alrededor. Sobrevivir o morir debido a la exposición del gas realmente fue puro azar. El gas te provoca la inconsciencia muy rápido. Y los que sobrevivieron se sintieron mal durante mucho tiempo. Hasta 10 horas o más. Antes de estar nuevamente inconscientes. Literalmente hasta que el gas que estaba suspendido en el aire se elevó cuando comenzaba el día y el sol calentó la tierra. Hay muchas teorías sobre lo que realmente causó la liberación del gas. Pero lo que más peso tiene es el desprendimiento en el lago. El lago Nios sigue siendo una amenaza potencial para la gente. Pero se ha instalado un sistema de tuberías para permitir que el CO2 sea expulsado. Pero definitivamente este evento trágico sirvió como una advertencia sobre los peligros de los lagos volcánicos que acumulan gases en sus aguas. Y lo bueno es que desde entonces se han implementado medidas para monitorear y prevenir eventos similares en otros lugares. Me encantaría que en los comentarios me digas que opinas de este suceso. Si es que ya lo conocías. O si crees que hace falta que se comparta más información sobre los peligrosos que pueden ser estos lagos volcánicos. Por favor escriban en los comentarios. Yo soy Beto Pasillas y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.